Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ver cómo hacer con la Control System Toolbox la construcción de planta generalizada para un problema de rechazo de perturbaciones en entrada y salida. Vamos a discutir los apartados 2, 1, 2, 2 y 2, 3 de esta tabla de contenidos. En un diagrama de bloques normal y corriente, este sería el problema de control en un bucle cerrado, donde hay perturbaciones de Y, perturbaciones de U, la referencia la haremos cero. Se deja propuesto que vosotros incorporeis referencia distinta de cero modificando el código adecuadamente y el hecho es que para plantear este problema en planta generalizada hay que sacar el controlador fuera del bucle moviendo el diagrama de bloques así y las ecuaciones de la dinámica de lo que hay ahí dentro de lo rojo constituyen lo que se denomina planta generalizada. Como realmente las ecuaciones del diagrama de bloques, pues esta es la ecuación de la salida y lo que le llega al controlador, al nuevo referencia, pues es simplemente la salida cambiada de signo, pues esta es la ecuación de la planta generalizada en matriz de transferencia, donde tenemos las salidas generalizadas, grupo 1, cosas de las que dependen las prestaciones, grupo 2, información del controlador, igual a matriz de transferencia generalizada por entradas generalizadas, grupo 1, exógenas, perturbaciones, grupo 2, manipuladas, decisión del controlador. Metiendo esa matriz en el Symbolic Toolbox, pues saldría esto y cerrando el bucle con LFT, pues salen las funciones de bucle cerrado cuyas características deben ser suficientemente buenas en tiempo y en frecuencia y eso debe guiar el diseño de K. Ahora, esto lo hemos hecho con el Symbolic Toolbox, el problema es que no podemos mezclar expresiones simbólicas con objetos, State Space o Transfer Function del Control System Toolbox, por lo tanto hay que hacerlo todo con el Control Toolbox y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a suponer que mi proceso, por ejemplo, es un doble integrador, uno en 3D cuadrado y lo que ocurre es que lo represento ya como State Space para intentar manipular cosas en State Space, que es lo numéricamente recomendable, sobre todo en multivariable. Entonces, dado un modelo G, si yo formo esta matriz, bueno, si en vez de este G ser un objeto del Symbolic Toolbox, yo le meto un objeto del Control Toolbox, proceso, que es el doble integrador, pues hace cuatro copias del proceso en los sitios adecuados y me monta la planta generalizada. Ya está, esto es la forma más trivial de escribir las mismas ecuaciones que había considerado aquí en simbólico. La construcción ahora de la planta generalizada la he hecho como una función que depende de un argumento objeto de entrada C, porque así nos resultará más sencillo sin tener que copiar muchas veces esto, si quiero probar cómo se comporta un regulador ante 4 o 5 posibles funciones de transferencia, por ejemplo, para analizar el comportamiento anteriores de modelado. Ustedes que cuando sustituyo el doble integrador en G, pues tengo PG1, la planta generalizada, y la matriz de transferencia, pues es claro, por columnas, 1, 0, menos 1, proceso 0, menos 1, y proceso 1, menos 1, que coincide con lo que queremos obtener. Con lo cual, obtener las matrices de transferencia de plantas generalizadas, pues esta es la forma más sencilla de obtenerlo, y ya está. Escribir las ecuaciones en forma de matriz. Pero tenemos un pequeño problema. Al hacer 4 copias, 1, 2, 3, 4, del proceso doble integrador, el Control System Toolbox ha construido 4 sistemas de segundo orden, y nos ha sacado 8 estados intermedios. Pero claro, nosotros sabemos que físicamente, en el diagrama de bloques, solo hay una copia de G, solo hay dos estados aquí dentro, y que sumar o multiplicar por menos 1 no introduce dinámica adicional. Por lo tanto, tenemos que hacer realización mínima, y efectivamente, quita 6 estados, y me baja de 8 a 2, y ya PG1 bis vuelve a estar correcto, y ser de segundo orden. Su matriz de transferencia sigue siendo 1, 0, menos 1, proceso 0, menos proceso, y proceso 1, menos proceso. Aquí el tema es que, bueno, que debido a min real, pues ha introducido algunos movimientos en el decimal 17, pero bueno, en principio, pues tienen pinta de ser lo mismo. Es importante decir que yo no debería operar después con la función de transferencia de PG1 bis, o sea, yo no debería guardar el resultado de la línea 20 para utilizarlo en otros sitios, porque entonces desharía el efecto de min real, y volvería a tener 4 sistemas de orden 2. Las matrices de transferencia en control multivariable son solo para ver, y entender lo que pasa, pero las operaciones numéricas y los diseños de controladores deberían ser realizadas en administración interna, porque PG1 bis es un sistema con dos estados. Realización mínima. Aunque esta realización mínima soluciona el problema que teníamos para bajar de 8 a 2, pues a veces, en sistemas muy complicados, pues estos errores numéricos pueden ser mayores, y también en control robusto, si G tiene parámetros inciertos, a lo mejor los parámetros inciertos de G se pueden duplicar cuatro veces, con lo cual, con manipulaciones súper sencillas, podemos escribir la planta generalizada sin multiincidencia del proceso. Cuando digo multiincidencia es escribiendo en el código solamente una vez el proceso. Y es muy sencillo. Esta era la matriz que nosotros habíamos puesto, pero podemos comprobar que, si yo separo los términos donde no sale G, constantes, más los términos donde sale G, premultiplicados y postmultiplicados, por la matriz adecuada, entonces la matriz multiplica por la izquierda. La matriz se refiere a qué pasa en las filas en las que sale G, sale positiva en la primera fila y negativa en la tercera, y no sale en la segunda fila, que lo tenemos de antes, y la matriz que multiplica por la derecha, se refiere a las columnas en las que sale G, y G no sale en la primera columna, pero sí en la segunda y en la tercera. Entonces, jugando con estos unos y menos unos adecuadamente, se comprueba que efectivamente esta rutina construye planta generalizada en matriz. Cuando le doy un G simbólico, me produce lo mismo que antes, y cuando le doy un proceso de segundo orden del control filter en toolbox, pues entonces, como sólo aparece una vez aquí, no hace copias, y el resultado PG1B es una representación interna con sólo dos estados. Esto sería lo aconsejable. Intentar que en matrices donde aparezca un cierto proceso, yo las escriba, repitiendo el mínimo número de veces, para que así no se dupliquen ni estados ni parámetros inciertos si G fuera un objeto de la robust control toolbox. Con lo cual, pues esta sería la forma recomendable. Y si lo vemos en matriz de transferencia, pues efectivamente, pues sale 1, 0, menos 1, proceso, 0, menos proceso, proceso, 1, menos proceso, en las distintas columnas, como esperábamos. Y ya no tenemos estos errores de redondeo, del matriz de 10 a la B, de 9 a la B, de 17, etc. Con lo cual, en resumen, si vamos en una representación de plantas generalizadas donde el proceso aparezca en determinados elementos de una matriz, pues entonces, esta segunda forma, evitando multiincidencia, es la recomendada. Una tercera forma sería operar directamente en representación interna. Técnicamente sería la más cercana, digamos, a la física. Las ecuaciones de mi proceso, donde le entran perturbaciones a la entrada, pues tendrá esta ecuación de estado, donde sale u más du, y por lo tanto, pues, si mis entradas generalizadas son di, du y u, pues la nueva ecuación de entrada generalizada, que es ae, la derivada del estado, es ax más 0 por di, más b por du, más b por u. Y del mismo modo, si mi proceso es cx más d por u, y le llega una perturbación de salida, pues bueno, lo que sería la salida por parte de c y d, pues sería cx más d por el u real que le llega, que tiene la perturbación, y a esto le deberíamos sumar la perturbación en la salida de y, con lo cual, esta sería la salida del proceso, y que como al controlador le llega lo mismo, cambiado de signo, pues habría que poner esto de aquí, y bueno, pues la acción de control u, si la quiero sacar como salida generalizada, pues es 0 por todo lo que dependa del x de y de u, y 1 por u. Con lo cual, expresando estas ecuaciones en forma de matriz normalizada, digamos, pues lo que multiplica a x se llama matriz t, y en este caso, pues esta sería la c generalizada, la b generalizada, y podéis comprobar que lo que multiplica de y de u, u, puestos así en vector de entradas generalizadas, acaba siendo esta d generalizada, con lo cual, pues construyendo estas b, c y d de la planta generalizada, claro, la a se queda igual, porque efectivamente los estados internos al proceso intercambian energía entre ellos, pues como diga a, y lo que ocurre es que, bueno, pues que las entradas de energía y las salidas a unos sitios u otros es lo que sufre modificación al construir la planta generalizada. Con lo cual, montando un state space con esta idéntica a y estas b, c y d diferentes, tendríamos una forma de construir la planta generalizada de este problema directamente en representación interna. Simplemente, una pequeña modificación es que, bueno, para evitar multiincidencias de b, c y d, por si acaso en el robust control toolbox podrán tener parámetros, unos codificientes, sus elementos de las matrices b, c y d podrían ser inciertos, entonces, para que no se repitan los parámetros inciertos y liar numéricamente, los podemos escribir sin multiincidencia, simplemente viendo que 0 e b es lo mismo que b por el vector fila 0, 1, 1 que esta columna c, 0, menos c pues es lo mismo que el vector columna 1, 0, menos 1 por c y que esta matriz d generalizada la podemos también como hacíamos en el caso de la matriz de transferencia donde aquí simplemente en vez de d estaba todo el g bueno, pues si ahora yo la separo en un sumando con lo que no contiene a d y una pre y post multiplicación de d por una serie de matrices como d sale en la primera y tercera filas y en la segunda y tercera columna pues esto de aquí me repite d en los sitios adecuados y esta sería la forma de escribir la b generalizada la c generalizada y la d generalizadas sin repetir las b, c y d del proceso original de modo que así si tuvieran parámetros inciertos yo solo los pondría una única vez en el código simplemente decir que en todo esto los ceros y unos que son escalares pues en un caso multivariable deberían ser matrices de ceros y matrices de identidad de las dimensiones adecuadas pero en principio como este es un ejemplo sencillo como una variable no nos vamos a preocupar de todo ese detalle bueno pues si meto estas matrices en MATLAB para construir una planta finalizada en state space cuando yo le dé un g que sea un objeto state space pues la A generalizada será la misma A que la de G la B generalizada pues será la B de G por 0,1,1 la C generalizada será esto de aquí columna por la C original y todo esto me dará la matriz D generalizada que tenemos aquí matriz constante más columna por de original por fila bueno pues con todo esto construyo mi planta directamente en state space y si le paso mi proceso concreto que yo tengo pues efectivamente me da una cosa con tres entradas tres salidas generalizadas y dos estados y obviamente al final sigue saliendo lo mismo de siempre 1,0, menos 1 proceso, 0, menos proceso y proceso, 1, menos proceso y como antes esta función de transferencia no la guardamos en ningún sitio porque desharíamos todo lo que hemos intentado de no subir el orden si yo ahora operara con tf de pg2 en control multivariable recordad hay que trabajar con state space y no con matriz de transferencia ¿cuál es la desventaja de esto? pues que g debe tener una representación de state space y por ejemplo en sistemas con retardo no lo podríamos aplicar porque los sistemas con retardo pues no son x punto igual a x más bu son otra cosa el control system toolbox sí que puede codificar objetos con retardo y aquí sí que funcionaría pero aquí no daría el resultado correcto pero bueno digamos que sin retardo si mi proceso tiene un state space este último método basado en las matrices abcd sería el más elegante conceptual y compatacionalmente y no hay que manipular matrices de objetos de la control system toolbox sino sólo matrices numéricas la última forma que lo vamos a ver es utilizando connect y de hecho por ejemplo aquí lo puedo ver incluso con un proceso con retardo al proceso le entra una u real y le sale una i que podríamos decir limpia y de modo que yo describo tres cosas que ocurren en el diagrama de bloques que decimos aquí u real es de u más u la i es la i limpia más de i y la i medida es menos uno por i entonces pues describiendo bloques uno dos y tres como digo abajo esta ecuación de la entrada del proceso esta ecuación de la perturbación de la salida y la realimentación negativa bueno pues yo digo que conecte esos cuatro bloques claro por nombre las entradas y salidas de unos etcétera que tengan el mismo nombre y que despeje estas tres salidas en función de estas tres entradas MATLAB lo hace y me devuelve un sistema con tres entradas tres salidas y dos estados porque claro pues al haber dicho proceso solamente una vez pues no hay multiincidencia y conecto lo ha hecho muy bien y el resultado no puedo pedir las ABCD porque aunque me devuelve unos números son incorrectos porque el proceso tiene retardos y por tanto no puede describirse directamente como ABCD pues suma de transferencia que lo mismo que no guardo porque entonces tendría problemas de realizaciones no mínimas duplicidades de estados bueno su matriz de transferencia es pues lo de siempre 1, 0, menos 1 proceso 0, menos proceso y proceso 1, menos proceso como en todos los casos anteriores pero ahora pues el proceso que yo he puesto por ejemplo tiene retardo con lo cual con esto vamos a concluir en este vídeo hemos visto cómo construir una planta generalizada mediante el Control System Toolbox lo más fácil es pues construir 1, g, g, 0, g, etc como hubiéramos hecho en simbólico el problema es que con objetos de la Toolbox repetir el proceso repite los estados y entonces nos obliga a hacer min real en el caso 2, 1, a con multiincidencia del proceso que es lo más fácil pero no recomendado en forma matriz sin multiincidencia pues nada pues ha sido fácil darse cuenta de un truquito para no escribir dos veces el proceso sin min real ni nada operando directamente en representación interna pues también lo hemos conseguido y también hemos abordado ese problema de la multiincidencia de no repetir ABCD si no es necesario lo que ocurre es que el método 2, 2 no daría un resultado correcto en sistemas con retardo y también hemos visto una tercera forma usando conecta a partir del diagrama de bloques dando nombres las cosas que también nos ha dado el mismo resultado con lo cual esto es todo y con esto termina el vídeo muchas gracias por vuestra atención abone ol Gracias.